Dios está aquí, qué precioso es Él lo prometió, dónde están dos o tres Dios está aquí, qué precioso es Él lo prometió, dónde están dos o tres Quédate Señor, con tu bendición Quédate Señor, en cada corazón Quédate Señor, con tu bendición Quédate Señor aquí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Yo quiero sentir 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 Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Siento ya Siento ya De Cristo el poder Siento ya El Espíritu Santo Siento ya Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Siento ya De Cristo el poder Siento ya El Espíritu Santo Siento ya Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Yo quiero sentir De Cristo el poder Yo quiero sentir El Espíritu Santo Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer El Espíritu Santo Y me ayudan a vencer